Hola, feliz día para todos y todas y deseo que esta semana esté transcurriendo profundamente amorosa. Hoy nos habla el amador Cángel Chamuel. Hoy va a ser un día muy bonito porque nos va a llevar a recortar aquellas heridas que tenemos en nuestro corazón. Y posiblemente digamos, no, qué feo, qué horrible, no me gusta, ¿cierto? Pero es un día muy especial porque nos permite avanzar en el proceso, sanar las heridas profundas del alma, cicatrizar ese corazón, pero sin que quede una cicatriz de dolor, sino que se va a restaurar ese corazoncito. Hoy es un día para darnos el permiso de llorar, si así es necesario. Hoy es un día para darnos el permiso de llamar a alguien y pedir perdón. O perdonar a un ser. Entonces hagan el ejercicio, si sienten que necesitan perdonar a alguien, escribanle una carta y luego la queman con un veloncito rosado, conectándose con el amor incondicional. Deseo que este día sea de profunda sanación, impulso, liberación, integración, amor incondicional y crístico. ¡Chao! ¡Gracias!